Bienvenidos a todos, Shalom, Rastafari, saludos en el nombre de su majestad imperial, Jail Selassie I, dentro de Jesús Cristo. Habla Alonso, representando la sociedad de un tribu de juda. Ahora, como se nos había prometido, ya se encuentra dentro de la página principal de RastafariBroundation.com el atajo titulado Rastafari Español. Entonces, creemos al frente este mensaje para todo aquel fiel y verdadero Rastafari. Dentro de la página RastafariBroundation.com, la página principal, existe ya el atajo Rastafari Español para todo aquel interesado. Y lo que hace ese, bueno, lo que indica ese atajo titulo, nos da una lista, una cuarta lista de la más reciente actividad dentro de, disculpen, dentro de lo que se encuentra en la sección de blogs en español. Entonces, igual pueden dirigirse a blogs que están en la barra, arriba de la página principal, RastafariBroundation.com. Se oprimen el atajo a blogs, B-L-O-G-S. Entonces, se renueva la página y aparece una lista a su mano derecha de subtítulos que indican, pues, el tema de los blogs que se encuentran dentro de cada uno de esos subtítulos. Si no estamos equivocados, aparecen en el color azul, entonces están en lista alfabética, así que se dirigen hacia abajo, donde están los temas dentro de la letra S. y bajo Spanish, no, disculpen, bajo Spanish, S-P-A-N-I-S-H, 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 que, pues, es la manera de decir español en inglés. Entonces, oprimen ese atajo y entonces aparecerán los blogs que se han subido a ese, bueno, a ese espacio en particular dentro de RastafariGroundation.com, que es de interés para todo aquel que hable español y para el Rastafari de habla hispana, sin importar dónde se encuentre dentro del mundo. Ahora, damos gracias a RastafariGroundation.com, y damos gracias igual por haber proporcionado este espacio para el material en español, para el beneficio del Rastafari de habla española o habla hispana, y, pues, por eso damos gracias en abundancia. Ahora, de nuevo invitamos a todo fiel y verdadero Rastafari en Jesús Cristo que ayuden y que compartan, bueno, a empezar, que abran sus cuentas dentro de RastafariGroundation.com, es sencillo, solamente, si no estamos equivocados, con el, con sus, ¿cómo se dice?, con sus, el correo electrónico y con una clave para entrar a su nuevo formado, ¿cómo se dice?, cuenta dentro de RastafariGroundation es prácticamente lo requerido para establecerse dentro del programa o del sitio social, se podría decir. Y los invitamos a que hagan, como hemos describido, que vayan adelante y abren sus cuentas, y si es posible que contribuyen o que ayuden a edificar o construir lo que es el aprendizaje Rastafari, lo que es el aprendizaje de lo que es completo, verdad en completo, contribuir y compartir en amor de buena voluntad con todo el Rastafari de habla hispana, con materiales, recursos, que sean de beneficio para el que hable español. Eso nos recuerda que nosotros en lo personal damos gracias al más alto ya Rastafari, porque hemos sido afortunados de haber, haber sido enseñado la lengua a inglés, y siendo que Gran Britania, habiendo colonizado prácticamente todo el mundo, desparció el habla inglés a todas las esquinas de este planeta, y su hija, la hija de la ramera que continúa en los pasos de su madre, que viene siendo los Estados Unidos, siendo que ellos continúan y se puede decir seguramente que ahora lo que le perteneció a Gran Britania, la ramera, la mamá ramera de los Estados Unidos, ahora le pertenece a los Estados Unidos, establecido como en control del mundo entero. Entonces por esa razón tenemos la ventaja, la buena bendición y la buena fortuna de poder tener acceso a prácticamente textos y documentarios y pues escrituras históricas de todo el mundo, todo alrededor del mundo traducidas al inglés, y por esa razón se nos facilita el avance y el aprendizaje respectivo al conocimiento requerido para siquiera ir adelante en estos pasos, pero no es lo mismo en otras lenguas, y por esta razón es tan importante, tan crítico y necesario que todo el fiel y verdadero Rastafari contribuye en lo poco que se pueda en ningún trabajo, ninguna obra es muy chica dentro del reino para el beneficio y el bienestar de la comunidad humana. Entonces, como lo hemos dicho, por esta razón es tan importante que utilicemos este sitio social para acumular recursos que tal vez no hayan sido encontrados por otros y facilitar el avance en subirlos a este espacio en Rastafari Español dentro de Rastafari Foundation para que sea accesible a todo el Rastafari interesado y que siga adelante en los estudios. En lo personal, nosotros hemos buscado bastantes veces material en español y no es muy común, no es muy frecuente, entonces suponemos que este es el caso, tal vez estamos equivocados, pero sin embargo está establecido el hecho de que es importante utilizar este sitio para, si algunos encontraron un reportaje aquí traducido en español, otros encontraron unos videos acá que están en español, entonces reunirlo y subirlo a este espacio para que sea accesible para todo aquel Rastafari fiel y verdadero que por cualquier razón sea histórica, habla español, entonces Rastafari Groundation.com, invitamos a todo el fiel y verdadero Rastafari que ayude a construir, es importante. Ahora debemos de utilizar el espacio que tan generosamente se nos ha brindado y como lo hemos mencionado, el espacio puede incrementar a nuestra palabra, pero hay que crecer, hay que construir y utilizar el espacio que tengamos y cuando sea necesario aumentar ese espacio, entonces lo haremos, pero mientras debemos de empezar poco a poco. Su Majestad Imperial, en un librito que es La Mente de la Sabiduría, La Mente de Su Majestad Imperial, menciona un comentario que dice, no lo vamos a repetir exactamente, pero algo al sentido de que un espacio chico bien utilizado, o sea explotado al máximo, es mucho mejor que un área, un espacio grande o un espacio grande que nomás está en van desperdiciándose, entonces eso aplica en más que una cosa y creando que es algo muy cierto, gente desean casas gigantes y cosas grandes, pero no somos capaces ni de utilizar económicamente correctamente y positivamente un espacio chico, mucho menos grandes acres o grandes espacios de terreno que nomás se desperdicien. Entonces, habiendo dicho eso, creo que vamos a finalizar este anuncio, el mensaje con un, pues, a ver, ¿cómo lo podemos poner? ¿Cómo lo podemos decir? Bueno, sería nuestra, pues, es nuestra, es nuestro deber compartir este mensaje que libremente se nos ha dado, libremente dar a aquellos en necesidad, en amor, nuestros trabajos sin amor no nos sirven de nada y en amor presentamos este mensaje que estamos a punto de dar, primeramente al Rastafari diciendo que por tanto tiempo fiel y verdadero han mantenido en alto lo que es verdad, simplemente en espíritu, sin siquiera saberla completa, verdad, pero manteniendo lo poco que tengamos, hemos alzado la bandera en alto desde el principio, entonces, primeramente al Rastafari, pero no limitado, Rastafari debe de recibir a Jesús Cristo y este mensaje le pedimos a toda la audiencia que sea fiel y verdadero a las enseñanzas de su majestad dentro de Cristo que comparta el mensaje de Jesús Cristo al Rastafari que no lo ha recibido, porque sabemos que no ha sido recibido el espíritu de Jesús Cristo entre el Rastafari por completo dentro de este estado de dispersión en el que nos encontramos. Entonces, las palabras de su majestad imperial clara son cuando dice que debemos entender, comprender, recibir el hecho de que sin Jesús Cristo no podemos hacer nada y solo con Jesús Cristo podramos lograr o hacer cualquier cosa. Entonces, esto no es mi opinión, no es lo que yo quiero por mi propia voluntad, esto es la enseñanza, el testimonio de su majestad imperial y es lo que se debe de llevar a cabo. Si uno quiere continuar alzando y tomando en sí el nombre de nuestro padre, Jaili Zelazi I, Jaili Zelazi I, Rastafari. Entonces, para no delatar lo que realmente tenemos en mente, sabemos, 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 tenemos en mente ciertos grupos en particular, sean 12 tribus de Israel, sean Bobo Shanti, sean Nayabingi, pero sabemos que dentro de Latinoamérica, ya sea Suramérica, Alcarabí o Centroamérica, incluso en Norteamérica, sabemos que existen comunidades, campos ya establecidos, Rastafari, y fieles, al menos en lo que han recibido. Pero igual sabemos que no han recibido a Jesús Cristo y es lo, sin Jesús Cristo no podemos hacer nada, como lo ha dicho su majestad imperial. Entonces, les pedimos que si es posible que este mensaje, no este en particular, disculpen, no este video en particular, que solo estamos anunciando el espacio Rastafari Español dentro de la página rastafarigrandation.com, invitando a todos que compartan y que abran sus cuentas y como lo hemos dicho. Pero el mensaje de Jesús Cristo Rastafari no puede seguir adelante sin Jesús Cristo. El movimiento, el progreso y el adelanto del mejoramiento de lo que es la comunidad humana depende de Rastafari recibir Jesús Cristo siendo esa gente llamado por el nombre del Padre. Entonces, no hay otra manera de ponerlo. Esto es el deber de todo aquel que continúe en el camino a Rastafari. Recibir a Jesús Cristo y créanlo no es por ninguna otra razón más que por el propio bien de aquellos a quien, de aquellos a quien sean suficientes fuertes para recibirlo. Nosotros traemos este mensaje en amor y amor recibirán. O sea, nosotros no, bueno, gente mundial puede suponer que no beneficiamos nada directamente al compartir este mensaje, siendo que no recibimos ningún regalo o ninguna ganancia inmediata. Pero saber que nuestros hermanos y hermanas en Rastafari hagan recibido Jesús Cristo nos alimenta con la satisfacción en el conocimiento de saber que nuestros hermanos y hermanas ya van a estar bien y que no hay nada de qué preocuparnos. Eso es lo que en verdad uno recibe al compartir este mensaje. El libro se cierra, la palabra se cumple y todo se establece profundamente y fuertemente en lo que es eterno, que siempre ha sido eso y siempre será. O sea, entonces, pero debemos recibir Jesús Cristo, entonces lo merecen. Si por tanto tiempo, sin saber la completa verdad, han mantenido fe en su majestad imperial, Jalias el Hase I, lo merecen por las generaciones que han pasado, por las generaciones que han de venir, los hijos que se encuentran dentro de estos campos, de estas comunidades de Rastafari, merecen recibir la completa verdad y saber y tener el poder de la palabra que es lo que se nos ha entregado, el poder de la palabra. Entonces, todas cosas exaltadas a través del poder de su palabra. Entonces, es la palabra que es necesario recibir y es la palabra en Jesús Cristo a quien se le ha entregado toda autoridad a través del Padre Jalias el Hase, nuestro Dios, nuestro Rey de Reyes de Etiopía, León, conquistador de la Treda Yuda, habiendo entregado todas cosas a Jesús Cristo en sus manos. Y dirigiéndonos a Rastafari, a su hijo, vayan hacia mi hijo y en él hay salvación. Entonces, esto tiene que ser recibido. Esto no es decir que va a ser fácil. La gente se acostumbra a tradiciones y a maneras de ser, pero con paciencia y amor nosotros tenemos fe que ablandarán sus corazones y recibirán lo que es apropiado a quien es apropiado. Recibirá compasión a quien se les ha entregado compasión. Y, bueno, es prácticamente lo que teníamos en mente que, primeramente, que estos campos, comunidad de Rastafari, Bochanti, Nayabingli, doce tribus de Israel dentro de Latinoamérica que reciban a Jesús Cristo. Y, pero no limitado, entonces, igual compartí el mensaje con el mundo entero. Pero, si alguien merece la primera llamada, es aquellos que han mantenido en alto el león de la tribu de Judah. Entonces, otra vez, mencionamos RastafariGroundation.com a utilizar el sitio para el propósito beneficial de lo que es la humanidad, la comunidad humana. Es una gran responsabilidad que Rastafari carga en su lomo, pero en Jesús Cristo no es, no es, no es pesado, es fácil, pero en Jesús Cristo solamente en la gracia del más alto de Israel, es el ácido primero, la manifestación de Dios sobre la tierra. Entonces, el mundo depende de Rastafari, el mundo está perdido, no hay luz, sin importar qué religión sea. Han sido víctimas, igual que nosotros, de mentiras y hipocresías y confusión, corrupción. Entonces, es Rastafari quien se le ha revelado el Padre en gloria y entonces es Rastafari quien debe tomar responsabilidad y iluminar al mundo y darles la esperanza que se nos ha entregado a nosotros, que tanto desean, lo sepan o no, estén conscientes de ello o no, pero la naturaleza, la creación, pide, pide que Rastafari tome su posición dentro de la creación como los hijos del más alto y establezcan y enderecen todo y pongan todo en su apropiado lugar, exalten al hombre arriba del animal, que el hombre no continúe siendo y actuando, pensando como un animal y que reciba lo que se nos ha dado, que es inteligencia y el razonamiento para poder resolver discutes o confrontaciones o problemas que sí existen y siempre van a existir, pero confrontarlas y resolverlas en una manera, en la imagen del más alto, se nos ha dado razonamiento para poder razonar y llegar en un de acuerdo de cómo seguir adelante y satisfacer los dos partidos sin tener que sacrificarnos como animales, siendo ovejas enviadas a la mantanza por estas ideas de que a través de muerte, guerra y sufrimiento uno va a obtener paz, son ilusiones falsas y son corrupción, pero ¿quién podrá entregar este mensaje al mundo si no a aquellos a quienes se les ha dado a través de la boca del mismo Dios que las arroja y se las hace primero? con eso vamos a finalizar, damos gracias a todos por el apoyo y por todo entonces, shalom rastafari rastafarifoundation.com